Iniciaremos las labores de campo de la encuesta de calidad de vida, encuesta fundamental para el cálculo de los indicadores para la toma de decisiones de política pública. 9.200 viviendas seleccionadas de manera aleatoria serán visitadas en las 16 comunas y los 5 corregimientos. A los ciudadanos que fueron escogidos en la muestra les agradecemos enormemente recibir a los encuestadores para dar información oportuna y veraz. Dicha información está custodiada bajo reserva estadística. Con esta encuesta sabremos cuál es el nivel de avance de la calidad de vida en Medellín.